Sí, no sé si tanto, 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 pero me queda todo de cuerda. Estamos enfocados, yo de hecho este lunes viajo a Marruecos, viajo a Marruecos a probar un auto nuevo, estoy corriendo en octubre, el campeonato mundial en Marruecos y en enero estamos ya en el Dakar 2025. Hasta ahí estamos claros con mi programa. Yo creo que sí, yo creo que lo importante son las marcas que me siguen apoyando, que han sido conmigo muy fieles en todo ámbito, desde la moto, al cambio que tuvimos después, a la reinvención en auto, al rally móvil, al Dakar. Entonces, seguimos haciendo cosas en conjunto y eso finalmente es lo que me lleva a seguir este camino. Mira, yo para ser sincero, yo me veo, si las cosas se dan, se dan las cosas y todo sea perfecto, lo podría seguir haciendo, pero también quiero tratar de ganar en todo ámbito, en mi familia, en mis hijos que son pequeños, en estar presentes, pero si se da la oportunidad para seguir corriendo y poder subirme a una camioneta o poder subirme a un camión, lo voy a hacer, pero tampoco es algo que me quita el sueño, para nada, porque ya me siento que he logrado cosas importantes, que ya he tenido un desempeño, entonces, si se logra bien, pero ya el sueño, el sueño, no es que me esté quitando el sueño, no me quita el sueño, ya puedo ir tranquilo, pero cuando uno de repente las cosas, uno va tranquilo, las cosas fluyen y te tocan la puerta, así, así lo veo. Entonces, no quiero ser solamente campeón, campeón, campeón en una cosa, sino que también quiero ser un poquito más global. No, me gusta mucho este espacio, el museo, me gustan estos eventos, estoy desarrollando una línea ropa, estamos trabajando en conjunto con las marcas y la verdad que me cuesta mucho dejar a mis hijos. Cuando salgo a la casa, me cuesta estar fuera de mi casa, fuera de mi hogar, fuera de mi entorno. Yo donde vivo, tengo ahí como mi lugar íntimo, y eso finalmente me echo de menos, esa es la verdad. Viví mucho tiempo en la calle, en los hoteles, todo, pero cuando ya tienes tu núcleo, tienes tu maná, cuesta cuando ya el león sale y quiere volver rápidamente a ver su maná, me cuesta, por eso yo creo que no me veo tan lejos de mi hogar, quizás puntual. Podría ser, podría ser, podría ser, me encantaría, pero no lo tengo tan contemplado, va a depender de la marca, del apoyo, de lo que se dé, pero igual estoy diciendo estas cosas, yo ando mucho en moto, ando en bici, ando en el desierto, de repente ahora corrí un sonno de Lago Sur, voy a Rallymobile, estoy como en todos lados picando un poco. Sí, y mira, yo creo, yo solo sigo haciendo o trato de intentar buscando nuevos objetivos, nuevas carreras, porque realmente es lo que a mí me motiva y me apasiona. Yo creo que a mí los recuerdos, yo hago como un, voy rápido los recuerdos, un recuerdo de una carrera, el fin de semana, lo que disfruté, corrí, me fue bien, me fue mal, y ya nuevamente estoy pensando en lo que viene. Entonces todavía no me detengo un poco a ver lo que he hecho, pero todavía no tengo el tiempo de poder frenarme y mirar y analizar, sino que yo estoy analizando cómo enfrento mi próximo desafío. Esa es como mi actitud, mi ADN, que si no que yo paro un poco, analizo, saco las cosas buenas, las cosas malas, una conclusión y digo rápido, mi objetivo cuál es, de acá en 2025, entrenamiento, ozorno, desierto, Marruecos, puesta a punto de suspensión. Entonces como que mi cabeza no mira para atrás, está mirando para lo que viene. Es un poco mi pensamiento al día de hoy. No, no, yo creo que un poco la gente que, sobre todo mis señoras, muchas veces me dicen que realmente soy como una máquina, que voy, 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 y realmente claro, acá mismo estoy con mis hijos, que no es para qué creer en el tema, que finalmente son los que me hacen un poco bajar ese, ese, no sé si máquina, pero ese, cuando uno tiene un objetivo, uno entrena, uno va, sí, y los tiempos, yo manejo ahí los tiempos, una hora de cinco, seis, de siete, ocho, diez, descanso, mañana ocho de la mañana, diez de la mañana, dos del día, y así se me va mi año. Entonces, por lo mismo tengo que ser súper ejecutivo, eficiente y finalmente, buena pregunta decirte, porque nunca, nunca he mirado mucho hacia atrás. No, me gusta mirar siempre hacia adelante y algún día obviamente quiero ser, quiero estar más, tranquilo, poder contemplar esto, pero finalmente todavía sigo construyendo, que al final, es lo que me tiene día a día motivado. Sí, no, sí, mira, hay mucha historia, hay muchos rodajes, hay mucha calle, hay, hay, hay muchos kilómetros atrás, muchos kilómetros. Entonces, el otro día un amigo me decía, oye, estuve en Italia, en el equipo para Academia Oficial, Parioli, y el jefe de equipo, el mi cochinero, que me habló, está vuelto loco, chaleco, 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 yo me reía, si lo conozco es 2003, pero yo cuando fui al 2003, yo no gané nada, era quinto, décimo, el mundo, pero el tipo me agarró güera, perrao, dormía en mi furgoneta, yo hacía la mecánica, dormía en un saco de dormir, no tenía presupuesto, entonces como que también tenía un carisma por otro lado. Y nada, porque como te digo yo, cuando me bajo de mi deporte, yo soy cualquier persona, no me siento, tengo experiencia, eso sí, tengo mucha experiencia, y me gusta transmitir la experiencia a las nuevas generaciones o las personas que están en lo mismo, eso sí, yo tengo experiencia, tengo posgrado en lo que quieran, en motocross, en enduro, en rally, en el desierto, en navegación, pero no es que yo sea invencible, hay gente mucho mejor que yo, mucho, mucho mejor que yo, y varios, pero sí, yo soy el más constante, el más disciplinado y el más perro, me encanta entrenar, 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 y eso finalmente te da un rugaje que te saca, te saca resultados. Sí, sí, mira, yo no tengo ningún problema con abrir, más que las puertas están abiertas, yo creo que en la experiencia, en la etapa que yo estoy, no tengo ningún problema en poder abrir las puertas o entregar la experiencia, finalmente eso es. De entrenar gente, me preguntan mucho, yo entrenar gente no tengo el tiempo, es decir, si quiero entrenar a alguien, quiero entrenar a mi gado de chico en bicicleta, por ejemplo, o estar en mi casa, o hacer jardín, o tengo un perro que quiero entrenarlo para que coma bien, como que en esa etapa estoy, como más núcleo, pero obviamente entregar la experiencia a pilotos que quieran, que quieran ir a correr el Dakar, o que quieran hacer cualquier, algo que he hecho yo, obviamente lo muy simple es este el equipo, este el camino, estaba hablando el otro día con el papá de Benja Garib, que corre en motocross, y el mate me dice al chaleco, mira, oye, cómo lo hacemos, mira, sentémonos a conversar, tuc, 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 listo, hoja de ruta, esa sería perfecto, ley del deporte, debería ser esto, trabajar con prensa, como que uno empieza a dirigir y a entregar la experiencia, y después de eso obviamente viene que venir el líder de ese equipo, en este caso el Mati, y decir ok, lo hacemos, pero uno tiene que transmitir esa experiencia para hacerlo bien, y yo creo que tengo muy buena idea, y finalmente necesito a la gente que la ejecute, entonces ahí tengo un palote, el Pol de Lula que me ayuda a hacer este evento, que el año que viene hay sorpresa, va a ayudar a producir el rally cross country, ya, y yo ya tengo un par de directrices, hemos hablado con el Matías Picuña, con Lucho Yigur, queremos que el campeonato hagan un 2.0, después de la partida del Américo, como que no, como que todos dijimos que busquemos lo mejor para todos, y creo que esa manera, todos tenemos un área que somos fuertes, yo tengo un área que tengo una llegada en la parte deportiva, podemos llegar, y tengo varios proyectitos chicos que finalmente uno tiene una idea, pero uno necesita del equipo para poder realizarlo, porque si no, no se puede, sí. Yo creo que en cada área, en cada área uno tiene equipo, ya, por ejemplo, tengo un equipo de, partiendo de mi casa, mi señora, mis hijos, después uno tiene un equipo de mecánico, un equipo de producción, un equipo, cierto, de lo que estamos viendo acá ahora, que por ejemplo en este espacio, que son amigos, auspiciadores, y finalmente este espacio acá, que estamos en este, entre el living, en este museo, uno los puede reunir a todos, ya, eso es lo entretenido, que muchas veces uno en una carrera una vez al año, en un evento, aquí nos reunimos por lo menos un par de veces a la semana, por cualquier instancia, por un evento, por una reunión, por un lanzamiento, entonces eso finalmente, se hace un punto de encuentro muy entretenido. Sí, mira, eso... Sí, es porque finalmente yo creo que uno, más que ser el piloto, o tener el objetivo deportivo, uno le entrega algo más a esta, son como parte de una familia. Yo el otro día estaba con un gerente de uno de los pisos que me apoyan hace años, se lo presenté a un amigo y le dije, mira, es que el gerente es general de esta empresa, y él me dijo, no, yo soy amigo tuyo. Y qué rico que escuchar eso de una persona que yo llevo más de diez años y me dijo, no, él es mi amigo. Entonces, cuando alguien te respalda así es porque ya hay una relación, quizás no nos vemos tan seguidos, pero hay una amistad, tanto cuando estáis las buenas, las malas, realmente eso que es rico poder lograrlo, pero son años, son momentos de triunfo, momentos no tan buenos, y finalmente, claro, yo me siento comprometido con las marcas y ellos lo saben mucho. Yo estoy muy agradecido de eso, porque gracias a eso puedo representar a un país, puedo estar presente en competencias muy importantes donde represento a Chile, pero finalmente hay que trabajar no solamente la parte deportiva y ser más rápido, sino que también hay que ser rápido bajo el auto, tener buena llegada con todo, con el público, con la prensa, con la gente, con los juiciadores, hacer equipo, hacer equipo, y hacer equipo es fácil, pero el problema es que funcione el equipo, y siempre en los equipos hay conflictos, lo importante es que cuando uno está mal, también ese equipo sepamos salir adelante, porque finalmente cuando todos ganamos, están todos contentos, todos somos campeones. Lo tenemos cuando alguien falla, y acá la idea es que nadie está a punto con el dedo, sino que fallamos todos, pero en general, sí, yo creo que lo que he logrado en la parte deportiva también lo paso a la parte laboral, por eso un poco, tú veis acá el equipo, y soy la misma gente que me acompaña casi siempre, y los voy moviendo, les doy oportunidades realmente de trabajo, salen cosas, conjuntos, ideas locas, y en eso estamos. Mira, mi familia, mis padres siempre me apoyaron, fue un apoyo incondicional, en la buena, en la mala, sobre todo la parte también económica, que no era fácil poder financiar mi carrera deportiva, para nada. Lo sacamos adelante, creo que mi madre me entregó la disciplina, y mi padre la pasión, y hice una mezcla. Porque sin disciplina, no funciona uno, y sin pasión, uno se augura, o no hay paz, entonces tuve la mezcla más o menos, no sé si perfecta, pero un buen complemento. Ahora con mi señora, cada proyecto que yo he realizado, por ejemplo, cuando un día andábamos pedaleando, le dije a mi señora, me quiero, me quiero, quiero, me invitaron a correr en bubis de la cara, no lo he hecho nunca. Y no lo he hecho nunca, y voy a correr de la cara. Y la primera conversa fue con ella, pedaleando. Sí, mira, oye, ay, me salió, le dije, qué bueno, que vaya bien. Entonces qué rico poder entregar esa conversa, ese pensamiento, ese sueño, con una persona que está en la misma sintonía. Y después, obviamente, el primer año lo fui, lo gané, y ella estaba en el podio, y entonces qué rico, es como parte de esa historia, de esa magia. No es que uno vaya, gane, oiga, no. Es como que, ahí es la almohada, me salió esto, hablé con el jefe de equipo, parece que iba a ser parte de un equipo oficial. Sí, salió del equipo oficial. Entonces, es una película, eso es, una película de la parte deportiva, pero lo importante es estar con un áncle importante en la casa. Yo creo que al día de hoy, yo en lo que estoy, a la edad que tengo, con los trecios que tengo, lo más importante para mí ya no son las competencias, es salir bien de mi casa, salir con una estructura más o menos firme, y de ahí para adelante lo que salga. Y gracias a Dios puedo seguir viendo esto, corriendo, siendo un piloto oficial. Todavía tengo las ganas, que eso es muy importante, y las marcas que me apoyan. Así que, es como un match. Lo que sigue y me falla, es el tiempo. El tiempo es algo ya que es limitado, el tiempo es algo que, como queréis, dicen, vale oro. Entonces hay que saber muy bien dónde colocar las fichas. He tenido que decir muchas veces que no, porque en realidad no puedo, porque llevo tarde, porque no puedo quedar bien con todo, y como que eso me ha costado un poco. Yo siempre decía, voy, 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 ahora ya no puedo tanto. Decir, ok, no puedo, sí, esta sí, esta no. No puedo ir a todas las batallas. Eso es lo que me ha costado un poco en la etapa que estoy. Sí, mira, yo al día de hoy me siento que, al día de hoy, me siento que ya tengo una habilidad para poder conseguir patrocinio, para poder negociar en un equipo, como que ya se me hace, como que ya entré un rodaje. Pero inicialmente, créeme, que yo no tenía... A mí me mostraron una cámara y me da vergüenza los 15 años. No sabía un poco comunicarme, no sabía cómo expresarme. Me acuerdo bien que me costó mucho ese rodaje. Entonces, para las nuevas generaciones que tienen ilusiones, que quieran dedicarse a algo, créanme que las cosas no son fáciles. No son fáciles y no llegan rápido. Fue enseñanza, fue golpear puertas, resultados, regularse con las personas correctas. Y nunca perdí la ilusión. Y muchas veces, mucha gente me cuestionaba y me decía, no, que me cuestionen, pero a mí me encanta la moto, me quiero dedicar a esto, me quiero ir a Europa. Y me fui a Europa a correr en moto, conocí Europa. Al revés, no llegué con dinero, pero gasté todos los ahorros que tenía. Pero finalmente tuve una tremenda experiencia y eso me empezó a abrir puertas, hasta que algún día, a corto plazo, me dediqué al Rally Cross Country y ahí empezaron a abrirse las puertas más fáciles. Sí, yo creo que, mira, veo a mi hijo chico que anda por aquí y tiene la misma sonrisa que de chico yo la tenía. Esa sonrisa, esa persona que realmente, tú decir, la conozco o la conozco, pero yo no soy de esas personas que miro hacia abajo y me hago que no me viera o no, yo al revés. Yo levanto la vista, de repente mucha gente me saluda, me han dicho, te he visto. Y yo digo, sí. Y como que tengo esa chispa que no solamente es la parte deportiva, que si me viera ir a la calle o no me había dedicado a esto, hubiera sido un tipo igual. Andar en bici, para hacer una jardinería, para ir a un asado. Como que tengo esa chispeza de conversar con la gente. Es muy raro que a mí me vea ahí callado, mal genio. Tengo que estar pasando por un mal momento. O el otro día me di cuenta que cuando corrí con el Mati Laiva y me dijo, chaleco, ¿estáis bien? Sí, le decía. Estaba concentrado en la carrera, así de sencillo. Como que hice un cambio chiquito, me concentro tú, tú. Pero finalmente soy una persona que cuando se dedica a correr, me concentro en lo que hago. Y cuando estoy fuera, disfruto. Voy de la venta, como me encanta el rally, me voy cuando voy a las ferias. Estoy con los artesanos, les compro una planta, me la llevo para la casa. Oye y hablo cualquier cosa del cerro. Y me siento una persona, soy una persona normal. Yo no me siento de otro, soy deportista, que me encanta lo que hago. Mira hasta acá obviamente es lo que he hecho, pero no me siento más que eso. Me bajo de eso y me siento una persona completamente normal. Aquí tú me viste llegando que estamos en eventos, ando barriendo, ando limpiando. Yo no llego con una parada de dirigir, sino que soy parte de lo que estoy haciendo. Y eso me llena de orgullo y quiero hacerlo siempre. Sí, acá hay harto cariño. La verdad es que acá no hay un plano, no hay un plano. Acá hay piezas y hay más piezas todavía. El otro día estaba en mi casa y tengo, no sé, diez cascos más guardados. Cascos que tienen mucho significado. Cascos que están golpeadísimos. Dos cascos que me salvaron la vida. Que no los tengo todavía acá, todavía no sigo capaz de poder mostrarlo al público. Entonces hay piezas todavía, o cascos, o chaquetos, o alguna moto, que todavía están en proceso de que van a llegar acá. Entonces, acá estamos un año y si uno viene en forma constante siempre hay cosas nuevas. O nuevos implementos, alguna nueva moto. Ahora hay un simulador. Hay muchas cosas que finalmente, como tú dices Claudio, hay mucho cariño. Sí, mira. Sí, sí. Yo creo que este espacio, eso sí. Eso sí, que este espacio me hace recordar cosas que yo no me acuerdo. Como cualquier cosa. Un año, 2019. Sí, ese año. Oye, no, porque del 2019. Ah, mira, ahí está el carenado de la moto. De veras, esta moto era una 690. Una moto monocilíndrica, que fue la última que KTV construyó. Oye, ahí está la moto Carlos de Gabardo, la primera 450. Y empezar ya a ver historias dentro de este espacio. Eso es lo que finalmente, sí. Por eso este espacio es muy particular, porque hay mucha historia. Y cosas que realmente uno recuerda y ve en fotografía, en recuerdo, en imagen, en un casco, en una foto. Eso sí. Sí, sí, hay motos que yo soñaba con tenerlas y las tengo acá. Hay motos que yo las veo y yo no las veo como una moto antigua, porque esas motos yo las persiguí por años. Y el tipo, para que me las vendiera, tuve que negociar y casi ir a tomar once con él muchas veces. Es decir, hay una historia atrás. No es exacto, es tal cual. Entonces, no es llegar y comprar una moto, sino que el tipo tenía una moto que restauró, que fue mía, que fue... Y tiene una larga historia. Entonces, hay piezas acá de motos que tienen mucha historia para mí. Sí, mira, acá estamos en el Molesport, en el museo, y acá tenemos varios productos que van a estar a venta acá. Tenemos un stand, vamos a tener también la página chalecolopes.com, que ustedes van a poder ahí comprar algunas prendas que finalmente son prendas únicas, ¿ya? Pero aquí me están tirando algunas cosas. Por ejemplo, algunos polerones, acá todo lo que está enfocado, lo lindo acá es que todas estas motos están dentro del museo. Están ilustrados por mi señora, ¿ya? Donde todas las ilustraciones tienen, cada moto tiene una historia. Entonces, yo soy fanático de las motos de Cro, de ahí viene mi esencia. Y acá todos estos son las CR. CR dos tiempos del año 90, 96. Y son prendas que finalmente son únicas. Tienen una historia, tienen un valor sentimental. Y es como cuando uno, me pasaba de repente, yo buscaba una prenda, la encontraba en Europa. Y yo decía, oh, la polera, esa es la que yo quiero. No sé, de una moto vintage. Y esa polera, créeme, que duró 10 años. Entonces, yo decía, no la encontré nunca más. Y ese tipo de prendas estamos buscando. Prendas que son únicas, que tienen una historia, que tienen una pasión, que tienen una música, que tienen un sentido. Y acá la van a poder encontrar en el Mall Sport. Está todo muy entretenido. Después ahí puedes mostrar que hay muchas cositas tan ilustradas, bonitas. Hay calcetines, llaveros. Y hay muchas cosas más que van a aparecer, ¿ya? Viene también muy pronto un zapato de seguridad. Un zapato de seguridad para andar en moto y también para minería. En colaboración con una marca que tiene mucho nombre nacional. Hicimos un desarrollo con ellos, que tienen mucha experiencia. Nosotros les entregamos el feedback para que sea un zapato más cómodo, con más estilo. Y también ya estamos cerrando una prenda para andar en moto. Con protección. Estamos hablando de chaqueta, de guantes, de pantalones. Y lo mejor es todo un precio razonable. No queremos entrar con una prenda que cueste una locura, sino que sea accesible para la moto de una persona que... Una moto que vale un millón de pesos, hasta una moto que vale, no sé, una Africa Twin, una BMW, motos que son mucho más caras. Entonces la idea es poder ser súper transversal en todas áreas. Y acá, el día de hoy, ya estamos abiertos. Y cualquier información ahí en chalecolopez.com la pueden encontrar. ¿Pueden comprar el dinero? También puede comprar el dinero, sí. Así que estamos acá y tenemos muchas cositas entretenidas. Estamos con un alto desarrollo, hartas cosas nuevas. Y como les digo, todo lo que está acá tiene una historia. Todo lo que estamos desarrollando son motos de mi historia deportiva. Con nombres, con modelos, con los buggy. Sí, lo tenía morrido, pero lo mandamos a... Lo mandamos ahí a Pittsburgh, que está ahí ahora guardado. Sí, sí, mira, estoy... Lo que pasa es que yo estoy vigente. Todavía sigo entrenando todos los días. Partigo en el gimnasio, ando en moto. Estoy vigente, todavía no he colgado los guantes. Porque uno podría seguir corriendo, pero yo siendo súper sincero, yo me entreno mucho más que realmente pilotos que corren en mi misma categoría. Pilotos que son más jóvenes que yo, 10, 15 años. El tipo yo, seguro, ya no sé, yo entreno todos los días. Me preparo en la bicicleta, hago motos, hago entrenamiento en el desierto. Entonces, igual estoy bien preparado. Por eso también los resultados los avalo con entrenamiento. Pero yo creo que hay que entrenar porque si no, aunque sea talentoso, se va perdiendo. Los reflejos, el físico, la concentración. Entonces, eso yo creo que hay que seguir entrenando. Viene raro porque Canam sacó un bicho nuevo muy rápido, un R. Espectacular que estuvimos en el lado sur el fin de semana, no, exquisito. Pero ese entra en la categoría T4. Entonces, nosotros nos vamos a bajar a T4. El equipo oficial, yo voy a correr en T4. Pero es más potente que el T3 mío del año pasado. ¿Ya? El tema que es más potente. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos límite de velocidad. Entonces, yo creo que vamos a andar mejor que el año pasado. Pero va a depender la etapa. Pero ya estamos en desarrollo. Yo viajo, de hecho, este lunes a Marruecos a probar el auto nuevo. Una semana, suspensiones, motor, neumático. Lo que el año pasado no hicimos. Entonces, yo creo que fábrica está con muchas ganas de poder ser competitivo. Y creo que la base que tiene Canam es espectacular. Oye, nada, gracias por esta entrevista. Creo que vengan a los que no han venido a conocer este espacio. Vengan a Carbone Sport. Acá en el menos uno está el living del chaleco. Acá pueden encontrar con todo. Los códigos QR. Los códigos QR en cada moto, en cada espacio. donde ustedes pueden pinchar con su teléfono. Y ahí salgo yo, virtualmente, explicándoles cada espacio de este lugar. Así que están todos invitados acá. Y, obviamente, aquí en chalecolobes.com para que puedan ver sus prendas, ver ilustraciones. Y los que tengan motos antiguas, trégalas para acá también. Así es. Un abrazo grande. Y, de hecho, estamosUCK fú profounder. Y, también, creando lo que nos separamos. Y, entonces, creemos qué es lo que también tiene 청ooblaque dandole body